La idea siempre es tratar de adelantar la entrega de los útiles, siempre lo hacíamos en febrero. Este año lo vamos a realizar en los últimos días de enero, ahora 26 y 27, que son los dos días centrales que siempre ponemos para que se retire la mayor cantidad de útiles. Aquel que se encuentre de vacaciones o que no esté justo en la ciudad por X motivo, puede venir a retirarlo después cualquier otro día. Pero queremos centralizar siempre en dos días la mayor cantidad, porque son muchos los bolsones que se dan. ¿En qué cantidad se dan? Estamos en los 200 bolsones. ¿En qué horario se pueden retirar, Adrián? Acá estamos de 8 a 16, estamos siempre en ese horario, pero vamos a estar a pleno el día jueves y viernes para hacer la entrega de los útiles. ¿Tienes una ayuda significativa para muchas familias trabajadoras? Porque se ahorra unos cuantos pesos. Y sí, siempre, siempre es una ayuda. Todos los años tratamos de mejorar, de agregarle algo más que haga falta. Recibimos las inquietudes por ahí de las madres, que son las que están con el tema de la escolaridad de los chicos. Y bueno, sacando esas conclusiones o esas ideas que te tiran por ahí los padres, vamos anexando siempre algo más en el kit. ¿Se entregan solamente para el nivel primario o también inicial, primario y secundario? No, damos lo que es sala de 3, 4 y 5 años. De primero a tercero va un kit, de cuarto a séptimo otro kit y después el kit de secundario. Bueno, por lo pronto ya entonces 27 y 28. 26 y 27. 26 y 27, de 8 a 16 horas, los esperamos a todos. Y bueno, y aquel vuelvo a repetir que por cuestiones de vacaciones o alguna cuestión especial que no esté en la ciudad, lo puede venir a retirar después en cualquier otro momento del día de la semana. Vemos también que son útiles de buena calidad, al menos marcas muy reconocidas. No, sí, siempre buscamos de tener la mejor marca. Nuestro proveedor trabaja con todas primeras marcas y bueno, siempre buscamos esa línea porque no queremos gastar para que nos sirva, sino que el gasto que se haga le sirva a nuestros afiliados. Gracias. 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 Gracias.